El principal directivo de Liga Deportiva Universitaria, Estean Paz, habló de varios temas. La vinculación de Gabriel Corozo y Key Mercado al fútbol del exterior. Ellos van a partir de julio del 2014, por una transacción por el 25% de sus derechos económicos, manteniendo en Liga el 75% de los derechos económicos, pero con una transferencia de los derechos federativos por 5 años. La situación contractual de Luis Aritama, la contratación del mediapunta argentino Diego Cachete Morales. Señor Diego Morales, con un gran suceso en Argentina, en Tigre, donde lo estuvimos siguiendo, donde lo quisimos ya incorporar hace algunos años atrás, pero en ese momento sus condiciones económicas eran imposibles para Liga. Se da que en este momento él está resiliando con el equipo náutico, donde no le fue bien, pero sobre el día confía muchísimo en él y en las aspiraciones que tiene, sobre todo de lo que puede dar para Liga. Liga Deportiva Universitaria buscará incorporar al club a dos jugadores extranjeros, un defensa central y un delantero. Los Alvos también ha incorporado al equipo a Holger Matamoros y Luis Congo. Pablo King, Deporte Total. Liga Deportiva Universitaria para Liga Deportiva Universitaria, Liga Deportiva Universitaria para Liga Deportiva Universitaria,